Genial, a ver, voy a coleccionar acá la pokeparada, voy a abrir mi huevo, ah, tengo dos huevos Yo también ¿Sí? Pero amigos son más grandes Hola y bienvenidos amigos, mi nombre es SmitoCab Y en esta oportunidad estaremos jugando Miércoles, apenas entro y Moltres Se la han capturado a Moltres cuatro personas Y bueno, vamos a estar jugando Pokémon GO Ven acá con mi compañero Héctor Pro, que ya tiene ya 144 Pokémones Ah, mira, ¿por qué están apareciendo tantos Pokémones? Me falta un Magikarp, así que voy a llegar a tener Ya tengo ya 109 Pokémones en la Pokédex Sube jugando mucho, ya ahora sí ya tengo ya 110 Pokémones Nivel 8, semi-profesional Yo soy profesional Cállate, te has jugado mucho Eh, Máñica, Máñica Ya lo capturé hace rato Oye, no le grites a Homero, solo es un poco lento Ah, dijo algo malo, ¿qué fue que fue? No le grites a Homero, no, 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 eso estaba muy bien Dijo que... Dijo que era lento Me dijeron lento ¿Quién se atreve a llamarme así? A ver, en la que hay un Whisting Y nuevamente le ha capturado a un Omastar Ahí me falta el Omastar ¡Ah, un Kangaskhan! ¡Mira, mira! ¡Este es el que me falta! ¡Este es el que me falta! ¡Un Kangaskhan! ¡Qué genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese me faltaba! ¡Esta era muy raro, era muy raro! ¡Un Kangaskhan! ¡Qué genial! ¡Sí, sí, sí, creo que ya! A ver, ya voy a coger la Pokeparada ya Yo también, nomás que me faltaba... ¡Ah! ¡Un Machok! ¡Un Machok! ¡Me falta un Machok, creo! ¡Ya me faltaba un Machok y el Butterfree! ¡Claro, mira! ¡Ah, no! Ya lo tengo ya, el que me falta es el Venonat Venonat No, Venomot, creo que se llama Y Venomot Ya, bien, ya tengo ya 113 Me estoy demorándome, pero de poquito en poquito voy a conseguirlo La meta de hoy día va a ser tratar de conseguir un maldito legendario Que... que... que solo en este juego de Pokémon es el que se acerca a la Pokeparada A ver, sí También es pauneando a los random en el mapa Eso no se ve ni en Pokémon GO Literalmente A ver, a ver, a ver A ver, a ver, chequea, chequea lo lejos Vuelvo a ser... Ah, un Star... No entiendo por qué los... No entiendo por qué los... No entiendo por qué los... Starmy Ah, Starmy Ah, Starmy No entiendo por qué los iniciales son comunes Sí ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Es lo que me falta, es lo que me falta! ¡El Pidgeot! ¡Perfecto! En el piso estoy viendo un Golduck, pero ya lo tengo ya ¡Mira, viene uno legendario! ¡Ah! El Rattata Súper legendario Sí Sí, no, no, hombre Tanto que lo voy a dejar para que otra persona lo pueda agarrar Sí, eh, mira, ¿qué Pokémon está ahí a lo lejos? ¡Ah, es un Electabuzz! ¡Es un Electabuzz! ¡Es un Electabuzz! ¡Es un Electabuzz! ¡Es un Electabuzz! ¡Tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar! ¡Ah! ¡No hiciste saltar para nada! ¡Ah, sí! ¡Es un muy raro! ¡Bien! ¡Bien! ¡A lo lejos! ¡No sabía que era! ¡Ya lo tengo! ¡Yo no lo tenía! ¡Bien! ¡Me hiciste saltar para nada! ¡Me bajé y todo! ¡Que sí! ¡Y falta que ahorita aparezcan ahí! ¡Capturaron a un Zabdog! ¡O un Moltres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar! ¡Pero nada, 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 nada! ¡Ni un maldito Pokémon legendario! ¡Qué daño! ¡Ni uno legendario! ¡No me lo creo, eh! ¿Por qué a otros le sale y a mí no? ¿Qué tiene conmigo este maldito juego de Pokémon? ¡Dos eléctrodes! ¡Ah! ¡Un Vaporeon! ¡Un Vaporeon! ¡Genial! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Bien! ¡Un Vaporeon! ¡Genial! Ahora sí ya tengo ya al Flareon, tengo a los tres si no me equivoco A ver, por acá deben estar estos malditos A ver, ¿dónde está? A ver, aquí está el Flareon, el Jolteon y el otro por el otro, no sé dónde estará A ver, no aparece nada Ni un Ibizor, ni un Binazor, ni un... no sé... ¡Hombre! Que esos no aparezcan, eso ya lo tengo No, que aparezcan Los chinos O que aparezcan O que aparezcan un legendario O sea, la meta de Ibizor, un legendario no... ¡A un Articuno, un Articuno! ¡A un Articuno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Justo estoy hablando de eso! ¡Bien! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Genial! ¡Casi, casi no me doy cuenta! ¡Ah! ¡Pero debería ser más grande! ¡Es muy pequeño! ¡Ah! ¡Mi corazón! ¿No has visto el Moltres? ¡El Moltres es pequeñito! ¡Ah! ¡Ese me falta! ¡Ese me falta! ¡Miren abajo! ¡Miren abajo! ¡Es un Nidoqueen! ¡Perfecto! ¡Ese me faltaba! ¡Genial! ¡Un Legendario y un Nidoqueen! ¡Bien! ¡Ya! ¡Por lo menos la meta de hoy día está cumplida! ¡Y tengo a mi hermoso! ¡A mi bello! ¡A mi bello! ¡Dónde está mi bello Articuno! ¡Genialazo! ¡Qué bonita está! ¡Mira el Pokémon que más te gusta! ¡Bien! ¿Cuál? ¡Diglet! ¡Jeje! 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 A mi me gustan los Cloisters ¡Je, aja! Un plasma! Que a tí de seguramente los Ounits ¡GEJ! ¡Un Blastoise! ¡No! ¡No! ¡Maldito lo ha capturado! ¡Qué ahhh! ¡Qué maldito lo capturó en una, el maldito! No me lo creo... ¿Cómo se le han capturado a ese Blastoise? ¿Qué maldito? Lo veo y... Ah, se lo cogió en una... A ver, un Eevee y nada... Ya no toca ya ningún Pokémon bueno... ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡No puedo hacerle click! ¡No puedo hacerle click! ¡No podía hacerle click! ¡No podía hacerle click! ¡Maldito! ¿En serio? ¡No le pude hacer click! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Qué estúpido! ¡Mira, mira, mira! ¡Un Cluster! ¡Ay, dale, dale! ¡Sí! ¡Ah, qué estúpido! ¡No me jodas! ¡No manches! ¡Qué mala suerte tiene! Le hice click y esta... La maldita Poké parada... O sea, es como que le hacía click y la Poké parada como que se metía en el camino... Y no me dejaba hacerle click... ¡Qué asco! ¡No me... ¡No me jodas! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la Kazam! ¡A la Kazam! ¡Lo que me falta! ¡Bien! Bueno, ya... Con... En vez del Ibizor... ¡A la Kazam! ¿Qué importa? ¡Bien! Esa... Y mira, creo que ahí sí está bujado, mira, porque no está saliendo las florcitas ni nada... ¡Seguro se van a llenar en acá de todos, de todos, en acá un montón de... De maestros Pokémon... ¡Sí! A ver, espérate... ¡A ver, ya! ¡Ya! Genial, a ver, voy a coleccionar acá la... La Poké parada, voy a abrir mi huevo... ¡Ah, tengo dos huevos! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Pero a mí ya están más grandes! ¡Jeje! Genial, a ver, ya está rompiendo ahora mismo, ¿no? ¡Jeje! ¡No, recién lo estoy abriendo! ¡Jeje! 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 ¡Abría, voy a abrir mi huevo! ¡El segundo huevo de la serie! ¡Aunque es de un kilómetro nada más! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Me ha tocado un... ¡Un Spiro! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Sí! ¡Ya vámonos, vámonos, vámonos! Falta que a la distancia... Ahí sí te mato, que a la distancia aparezca un... Un Pokémon legendario, ahí sí. Y... Vamos por acá, para la arena, yo nunca... Nunca... No, 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 por ahí no hay nada, por ahí no hay nada, ya fui a averiguar, ya. No, no aparecen ni un Pokémon, ni un maldito Pokémon, ni un hito. ¿Y cómo sabes tú que no aparecen si... Nomás tú fuiste de pasado, o sea... No, 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 me fui hasta el rincón, vi todo y nada. Más bien por allá, donde que eligiste, ahí creo que sí aparecen buenos Pokémon. ¡Ah, primito, vamos a ir allá! Vamos a ir a coleccionar ahí la Poképarada, para tal vez nos da un huevo de 8 kilómetros. ¡Ah, ándale, yo, yo no puse de esta... Ah, no, sí. Ah, pensé que era Marowak. Yo también. Ay, ay, mi Raichu también, me falta un Raichu, oye. Si lo hubiera capturado ese día, ya no estaría sufriendo ya por un Raichu. ¿Y imaginas que tengas 148 Pokémon y el que te falte sea un Raichu? Sí. ¡Me muero! A ver, o si no, el Byreplume. Ah, sí. Ay, ay, ay. Y a ver, cogemos... Ya se acabó el cebo. Muy rápido, se desaparece. No, me dieron un huevo de mil. A mí también un huevo de mil. Voy a ir al del bosque y ahí nos vamos para el otro lado. A ver, ya tengo ya para abrir ya mi huevo. Ya no. A ver, maldito... Pero son, son Pokémones... No se me ha tocado un Jigglypuff. Creo que se puede eliminar. Quiero eliminarlo, bueno, no se puede, pero ya lo estoy abriendo a mi huevo de un kilómetro también. A ver, ¿dónde está? A ver, ya voy a coger y esta... ¡Que me dé un huevo! No, no me da ningún huevo. ¡¿Qué?! A ver, a ver, ya tengo... Tan solo me dieron a mi Pokebolas. A ver, te espero. Me dieron un huevo de los negros. A ver, a ver, voy a poner ya. No, ni un maldito. Déjalo te dice. No, no, deja que yo lo ponga. Ya, ok, ya ponlo, 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 ponlo. A ver, vamos a ver que... Voy a gastarte como tres, a ver. A ver, vamos a ver qué tal está tu suerte. Nah, hombre, conmigo ni uno. A ver, hace rato mi suerte estaba bien, pero como no se grabó o se malogró esta porquería... quería un raro y un ver y como yo en común ahora sólo falta que salga que cosa un ver y rare y ya está un hito un hito un hito o qué suerte un hito bien qué suerte tiene en la cuarta el cuarto porque un hundito genial bien ya tengo ya 133 porque vendes ya y ahora van a venir acá tú no me creo que ahí ya viene ya uno de rojo ahí vienen varios ya y ya ya creo que sea la buena certeza ahora sólo faltan que aparezcan cuatro épicos más y ya está ya me faltan otros dos mil quinientos pero una visora un visor la que suerte tiene su maldito ya casi igual que la vida para que me faltan dos mil metros más voy a abrir también voy a ponerlo es el de dos mil ya el de dos mil apuesta incubar un guardo tol y un omanite mire dónde habrá caído lo que no me lo tengo todos es decir que no me preocupo y lo que quiero es un o más tarón molteres o un sap 2 o todos los que tú quieres también a verdad tienes que activar cuántos metros te faltan para activarlo voy a votar mil quinientos ok pero lo voy a activar cuando se me acabe el ure porque luego qué tal si sale uno bueno a pues sí a ver ya ya se termina ya ya qué es lo que falta los que no te tocan nada ojalá que usted está con series Que maldito lechero eres, que asco Mira, no me faltan dos ahí en la Pokédez, chécate Sí, ya había 147 Y Marowak, ya tengo el más difícil por lo mismo Que maldito lechero que eres Que asco Y bueno chicos, lo vamos a dejar en aquí Yo y mi compañero ya Le falta a él tan solo dos Pokémones Yo ya tengo ya 134 Pokémones Y me faltan tan solo 15 Pokémones 15 Pokémones y lo voy a capturar mi Pokédex Mira que ya se veía casi muy hermoso mi Pokédex Y bueno chicos, lo vamos a dejar en aquí Para la siguiente oportunidad vamos a tratar de capturar muchos más Pokémones Y así que nos vemos y hasta la próxima